Se inauguró un nuevo laboratorio multisensorial en el Centro de Atención Múltiple de León que permitirá la atención de 150 niños con algún tipo de discapacidad. Este cuenta con alberca de pelotas, tubo de burbujas didáctico y sonidos para que desarrollen sus habilidades psicomotoras. Muy bien, ¿cómo le hace el gato? Muy bien, ¿dónde está el gatito? A ver, pícate bien, ¿dónde está el gatito? Eso, tócalo. De ser una niña callada y con poca actividad física, Jimena de 5 años mejora sus habilidades locomotoras y de pensamiento. Sí, mucho, está avanzando, apenas tenemos conocimiento del salón, pero ella creo que va a avanzar un poco más. En todo el estado existen 52 centros de atención múltiple CAMP, 49 de ellos ya cuentan con por lo menos un laboratorio multisensorial, con costo promedio cada uno de 900 mil pesos. En Guanajuato lo que estamos haciendo es ligarlo también con el tema educativo, o sea, no solamente es que puedan rehabilitarse psicomotrizmente, sino que también podamos alcanzar aprendizajes esperados que tenemos en la currícula. En esta aula trabajarán especialistas y expertos en rehabilitación. Además cuenta con una hamaca relajante, teclado interactivo, esfera de espejos y paquete de aromaterapia. Este es el tapete de fibra óptica donde los pequeñitos pueden diferenciar los colores y las figuras. Solo aventamos el dado para que se prenda de colores diferentes. En el evento inaugural estuvieron presentes autoridades de educación y alumnos del CAMLEON. Algunos de ellos recibieron un reconocimiento por concluir su educación preescolar y primaria. Con imágenes de Miguel Galán, Valeria Arellano Hernández, Noticieros Televisa.